Jalopando la tormenta Mensajeros de una respuesta Encontraron ya las mismas dimensiones En la seriedad Por el cielo envejecida Eterrándome Ser respuesta ya nadie sueña Liberándome Liberándome Ser respuesta ya nadie sueña Liberándome 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La noche respira las balas que tiras. ¿Quién mata? 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 Bueno amigos, muchas gracias Buenas noches Para nosotros es un placer después de tanto tiempo Poder estar tocando en vivo Estamos presentando los temas del último disco La Soledad de los Mundos Así que un abrazo grande para todos los que están del otro lado viendo Agradecemos a Audiomusica y a Artaxi Por el evento, muchas gracias Esto se llama ¡Gracias! 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 No, no, no La velocidad que duele entre mis manos No, no, no Me traicionan y me llevan a la mala No, no, no La velocidad que duele entre mis manos No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.